El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, dijo que nuestro país requiere de al menos 60.000 agentes policiales, pero que solo tiene 24.000. Aclaró que para el aumento se necesita más dinero y el respaldo de ciudadanos. El secretario de Estado recordó que los organismos internacionales recomiendan a nuestro país tener 60.000 agentes, pero que tristemente nos encontramos muy lejos de esa cifra. En tal sentido, Villamayor dispuso el aumento de cuadro policial de unos 1.000 uniformados por año entre hombres y mujeres a partir de este 2019. No obstante, no será suficiente. Agregó que se requiere despertar la vocación policial en jóvenes que deseen servir al país a través de la misión policial poco valorada en muchas ocasiones. Por otro lado, el ministro aclaró que la presencia del Ministerio del Interior en la Expo no representa ningún costo para el Estado y agradeció el trabajo voluntario de los que realizaron el montaje del STAM.